Música Parece nacer que el cielo De celos quiere llover Florucita por tu hermosura Será que viene su padecer Florucita por tu hermosura Será que viene su padecer Florucita enribeleña Tus labios son perdición Y muero yo por tus besos Sin tu cariño en el dolor Y muero yo por tus besos Sin tu cariño en el dolor Cruzando el puente del río A ver te voy a buscar Mi bolsita ribereña Mi amor entero te quiero entregar Mi bolsita ribereña Siempre te llevo en mi cantar Es tu mirada tan dulce Como la miel de ojana Tu vientre es el pie cobijo Donde la vida busca brotar Tu vientre es el pie cobijo Donde la vida busca brotar Soy dueña de mi tristeza Mi risa todo mi ser Florucita me tienes preso Soy su madrugada y atardecer Florucita me tienes preso Soy su madrugada y atardecer Cruzando el puente del río A ver te iré a buscar Mi bolsita ribereña Mi amor entero te quiero entregar Mi bolsita ribereña Siempre te llevo en mi cantar